Nuevo bloque de la mañana de 7 y 9, como te lo habíamos adelantado, ya está con nosotros Cati, por supuesto, hoy para contarnos una itibia típica en Rusia, pero evidentemente ya se está acostumbrado a no venir con las manos vacías. Por suerte. Eso nos llena el espíritu, digamos. Exacto. Cati, ¿cómo estás? Panza llena, corazón contento. ¿Cómo te va, Cati? Buen día. Privet, Nicolai. Privet, Ana. Hoy más fácil el saludo. Ajá. Privet, Privet, Privet. Privet. Cagdila. Cagdila. Ahí está. Muy bien. ¿Está rachó? Muy bien. Bueno, hoy les traje un pancito de nuestra panadería, que acá se lo conoce en realidad como el pan cacho. Sí, eso te iba a decir. ¡Cacho! ¡Qué cacho! ¿Qué pasa con la diferencia del pan cacho que hacen acá, con el que se hace la receta de, es muy parecida a la receta de Ucrania, de Rusia, de Bielorrusia, todo el típico? Dense cuenta por el peso. El pan cacho acá es como si estuviese más... Pesadito, pesadito, ¿eh? Inflado. Sí. Eso equivale... ¿Quién es? Ahí lo van a poner. Esto equivale a la... Te doy el honor, Nicolai, para que vos lo cortes. Sí, por favor. Yo... Yo... Eh... Es una receta que no lleva ni... ¿Así lo corto así? No, así se corta. Toma, toma. Pon las dudas. Toma, 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 toma. Ay. El... Nico, vos no colaborás en casa, ¿no? No, no, no. Corta, corta. Me parece que los puse en uno, pero otro... Sí, sí, sí. Ah, pará, 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 mirá cómo salgo de... Yo quiero... Ah, mirá cómo saliste. Yo quiero que vean la miga... Mirá cómo saliste del paso. Muy bien, muy bien. Todo fríeamente calculado. No vale, corta el papel, ¿eh? Y sí, porque tengo que levantar esto, que... En Rusia no se utiliza... Ah, sí. En Rusia no se utiliza la levadura. Es lo único que cambia en esta receta. Vean lo que es. La miga es completamente diferente. El peso, el sabor, no lleva conservantes. Nosotros no usamos ningún tipo de aditivos ni conservantes en este pan. Es completamente natural, por eso el sabor es igual como el que se hace en Rusia, en Ucrania. A diferencia que la levadura es fermentada ya. Se prepara, lleva tiempo de preparación. Acá usamos la levadura tradicional. Claro. Pero al no tener aditivos ni conservantes, el pan es natural. Y el lema de toda Europa, el pan se hace hoy, se come hoy. Mañana es otro día. Bien. No hace falta agregarle ningún tipo de aditivo. Eso hace que el sabor sea diferente. Sí. Y que no haya problemas con... ¿Viste cuando comes un pedacito de pan y te sentís hinchado? Sí. Bueno, el conservante lo que hace es que se sigue fermentando dentro del estómago y hace muy mal a la salud. Así que yo les sugiero a todos que coman sin aditivos y sin conservantes porque realmente varía muchísimo en el sabor. Pero bueno, mientras ustedes van pillizcando el pancito, en realidad el pan se pillizca, no se corta. Hay que así pillizcarlo. O se puede comer con manteca y un poquito de caviar rojo, queda espectacular. Ya tendría dulce de leche, queso untable. Manteca y miel. Si nos vamos a Rusia le ponemos caviar. Crema con dulce de leche le pondríamos en mi casa. También. ¿Por qué no? No manteca, sino crema, pero bueno. O así solito, mojarle una panza, queda espectacular. ¿Café con leche? Ay, bueno. Tiene una pinta. Sí. Bueno, mientras que ustedes van pillizcando, yo les voy contando sobre el 6 de julio, que fue hace poquito. Sí. Y se celebra en Rusia. Se celebra una fiesta que se llama Iván Cupala. Iván Cupala. Iván Cupala. Bueno, acá vamos a ver algunas fotos de las costumbres tradicionales. Una de ellas es saltar la fogata. ¿Sí? Hay una fogata en medio de toda la celebración. La fiesta se celebra... ¿En honor a qué es la fiesta? De la natividad de Juan Bautista. Ah. Juan Bautista era el que bautizó a Jesucristo. ¿Se acuerdan la imagen de Jesucristo en el agua? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad lo típico, el nombre, la traducción de la fiesta viene de ahí. Después se celebra mucho en Bielorrusia, en Ucrania, en Rusia. También se sigue sosteniendo este tipo de celebración. Se hacen este tipo de coronas. Sí. De flores. Sí. Se hacen grandes fogatas. Hay fogatas que llegan a ser enormes. Las mujeres normalmente se visten de blanco. Es la fiesta de la fertilidad, de la fidelidad, del amor. La verdad que es muy lindo. Se junta muchísima gente. Bueno, esta cosa de hacer las coronas. Así tan grandes son las coronas. Así tan grandes. Se hacen muchos bailes. Y una de las tradiciones, la fiesta representa el fuego y el agua. Lo que tenés que hacer es bañarte ese día en el río. Acá podemos observar a las chicas que después de hacer sus coronas, las ponen en el agua y le ponen velitas en el medio y las largan como va la corriente. Y del otro lado, el muchacho que quiere casarse con ella, la espera del otro lado y recibe esta corona. Uf, la cantidad de coronas que podría llegar a perder yo en ese caso. No, bueno, en este caso es si hay alguna relación ya de años, imagino. Sí, en realidad, bueno, miren lo que es el tamaño de esa fogata. Son enormes realmente. En realidad allá en los pueblos... Y la corona de flores también, son grandes. Sí, en los pueblos, mira lo que es el tamaño de la gente, lo que es la hoguera. Le dicen, bueno, acá suena fea la hoguera, la traducción, porque es como que es donde mataban a las brujas. Ah, claro, sí, 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 tal cual. Esta sería la hoguera del amor, ¿puede ser? Claro, exactamente. Bueno, después se toman las manos en las chiquitas, por lógica, las chicas saltan, los chicos también. Cuando el hombre recibe, en realidad, el ruso es un poco más tímido para encarar, como se le dice acá. Esto sería como una especie de compromiso o pedido de matrimonio o algo así. Sí, 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 porque en realidad uno cuando se conoce directamente, bueno, estamos hablando de hace unos 30, no sé si 30, 20 años atrás, que ahora es un poco más diferente con las redes sociales, todo, bueno, imagínate. Sí, ha cambiado todo. Te mando un WhatsApp, antes había que mandar una corona en medio del río para que el novio la vaya a buscar y que la invite a salir. Ahora con un WhatsApp ya se soluciona todo. Voy a probar lo de la corona. Por ahí, ¿quién te dice? Katy, te quiero preguntar. Aparece algún príncipe azul. Esto, por ejemplo, son rituales que se sostienen en la tradición familiar. Son rituales que la sociedad entera, la sociedad entera, todos los 6 de julio, es una fiesta, es un feriado, incluso, bueno, acá en el video lo podemos observar, todo esto de la tradición del fuego y del agua, ¿no? Muchos niños, Katy, se vengan. ¿Tiene, digamos, algún aspecto religioso esto? Sí, 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 por esto lo de Juan Bautista. En realidad, el principio de la fiesta era por una cuestión religiosa, cuando Juan Bautista lo bautiza a Jesucristo. Y bueno, y después se le fueron agregando costumbres, como por ejemplo, hay uno de los mitos más grandes, es que el hombre tiene que ir a buscar, en realidad todos salen a buscar la flor del helecho. En realidad el helecho, bueno, todos lo conocen, las ramas verdes, allá los bosques, al ser húmedos, oscuros y los árboles, que tienen muchísimos años, son muy altos. Entonces el helecho crece en lugares húmedos y oscuros. Y lo que hacen es buscar la flor del helecho. En realidad es como un mito, porque el helecho no tiene flor. Claro. Dicen que el que lo encuentra, encuentra un tesoro enterrado abajo. Ahora, Katy, ¿por qué hacen el salto ese que vimos recién en el video sobre la fogata? ¿Significa algo? Es, después de haberse encontrado con la chica que entregó el ramo, después se hace este salto, y es como que para fortalecer la unión de ellos. A través de este salto de la fogata, acá podemos ver uno de los bosques que son increíbles realmente, el tamaño de lo que son de los pinos. Y en bosques como ese hay que buscarle el helecho. Sí, 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 sí. Una búsqueda del tesoro. Claro, sí, por eso. Claro. Pero vos sabés que nosotros teníamos la costumbre en todos los otoños salir a buscar en este tipo de bosques hongos. Los hongos, los champiñones, y bueno, nosotros llevábamos de babaldes, y era muy divertido para los chicos, porque había que cavar un poquitito, y una vez que encontrás uno, encontrás varios. Y ya sabíamos cuáles eran los venenosos, los que no son. Así que era muy común ver este tipo de bosques, y bueno, salir a jugar ahí, bueno, ¿viste el cuento de la caperucita roja? Claro, sí, 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 sí. Entonces, cada 6 de julio allá en Rusia se reúne toda la comunidad y festejan los compromisos que haya habido en el medio con este ritual. Exactamente. Antes se decía el 21 de junio por el calendario gregoriano. ¿Qué es el 21 de junio allá? El día más largo de verano, ¿sí? O sea, como acá el 21 de diciembre empieza el verano, bueno, allá por el diferente tipo de... El calendario, sí, sí. De Ecuador para arriba, que cambia las estaciones. Bueno, el calendario se hacía por el calendario gregoriano, ahora se hace por el calendario juliano, que por eso nosotros también la Navidad la festejamos después de Año Nuevo. Se sigue manteniendo que, bueno, por los días de... creo que fue por los días de febrero, el 29 de febrero, que fue cambiando, se fue corriendo bastante la fecha desde que nació Jesús. Bueno, todo lo que es la parte de la Unión Soviética, que no se permitía lo religioso, antes cuando era Rusia y se dividió Rusia, la gente siempre fue muy religiosa, y hubo, bueno, una época que no se permitía la religión, así que se sigue festejando este tipo de tradiciones, ¿no? Tati, ¿y hay algún baile o alguna danza típica de esta tradición? Sí, 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 se bailan, se agarran las manos, se cantan, bueno, la canción de Iván Cúpula, que no me pidas que te la cante, Dana, porque no es mi especialidad. Bueno, ¿ves? ¿La canción que es la del video? Sí, sí, la podemos pasar, es una de las videos de... A ver si escuchamos un poquito. Ahí vemos los helechos también. Es una canción folclórica. ¿El color de la vestimenta es acorde a qué? O varía en función de qué? Allá la vestimenta es muy... El que tenía la camisita del nene es una ropa folclórica, por ejemplo, la rosada, los trajes blancos, en realidad es como para purificar tu cuerpo, tenés que entrar en traje blanco al agua, bueno, y después cada uno puede poner los colores que quiera, pero allá se utiliza en verano muchos colores, ¿no? Es muy colorinche la moda de Rusia. Bueno, vamos a probar a ver esta fiesta, a ver si funciona. Repito, por ahí capaz que, ¿quién te dice? Sería lindo organizarlo en el dique, ¿no? A lo largo del río que encontrás... El dique porque realmente el armado de las coronas, para los chicos es muy divertido. Ahora... Ajá, sí, se nota, la verdad que se nota que se divierten. Es una de esas una corona de flores, la ponemos en medio del dique, los aristas, las sienas y capaz llega ahí el amor de mi vida. Claro, te aparece el principio azul. Te cuento una anécdota personal. Vos sabés que, bueno, yo era chiquita, nosotros teníamos un dique, en realidad la mayoría de los pueblos tenían su dique o era artificial o natural, la mayoría eran naturales. Entonces mi abuela, cuando me cuenta, me acuerdo la memoria, que bueno, estábamos haciendo nuestra corona, le digo, abuela, ¿y qué pasa si la corona se te hunde? Claro, puede pasar también. O sea, no flota. Sí, sí, sí. Y me dice, ah, es porque te morís este año. Ah, bueno. Vos sabés que me agarró tanto terror que yo no quise saber nada con tirar la corona. Digo, no, si se me ahoga la corona. Y yo veía todas las coronas flotaban con la velita, todo, y me dejó tan traumada con ese dicho. ¿Alguna veluda lo hiciste? Sí, sí, por supuesto, sí, sí. Se hacía todos los años. No, suerte no. No, acá estoy. Por suerte no. Vivita ahí, ¿cómo se dice? Coleán. Coleán. Bueno, Katy, muchísimas gracias por tu visita. El pan muy rico. Muy bueno. Así que vamos a aprovecharlo ahora para el mate, lo vamos a compartir en equipo. Nos vemos próximamente. Bueno, hasta la próxima. Y esta noche, bueno, canal, sigmo el canal de esta campeonat. La verdad que, bueno, les voy a contar después un poquito cómo festejó Rusia. Rusia festejó como si hubiese ganado el mundial. Ajá, a pesar de que te daba fuera en cuartos de final, festejó. Exactamente, sí. Yo también festejé ese día, lloré, grité, quedé por acá todo. Muy bien, fue un partidazo, ¿eh? Sí, fue un partidazo. Realmente para sacarse el sombrero con los muchachos. Gracias, Katy. Bueno, muy bien, gracias, Katy. Nosotros estamos llegando al final, así que vamos a compartir con ustedes los títulos del día.